¿Quería verme, señor? Acércate. El emperador ha muerto. ¿Qué va a pasar ahora? Tomaremos represalias, comandante. El imperio sacudirá a los cimientos de la patética fe en sí mismos que tienen esos rebeldes. Dime, Aiden, ¿cuál es la fuente de su fe? La esperanza. Correcto. La presencia de este mensajero es un gran honor, uno que quiero compartir con mi hija. Almirante Versio. La Operación Ceniza está a punto de empezar. Resistencia, rebelión, desafío. Son ideas que no deben perdurar. Tú eres una de las muchas herramientas que contribuirán a incinerarlas. Escucha a mi mensajero. Él te guiará hasta tu objetivo. La Operación Ceniza es la última orden del emperador. Y es el primer paso para asegurar nuestro futuro. Tu escuadrón es clave para su éxito. ¿Cuál es nuestro objetivo? No estás verificada. Esa información puede esperar. De momento. Estas son tus próximas tareas. Son inusuales. Pero corren tiempos inusuales. Ve, comandante. Haz lo que mejor sabes hacer. Como preparación para la Operación Ceniza, nos han enviado a los astilleros de fondo. Agente Hask, debemos recuperar satélites experimentales para el intrépido y supervisar la seguridad del MOV RAID. Agente Miko, ocúpate del Corvus. Comandante Hask, hemos asegurado los satélites. Buen trabajo, agente. El MOV RAID nos ha informado de que la Operación Ceniza puede proceder como estaba previsto. Maniobra para interceptar esa corbeta. ¡A ver tu posición! ¡Qué grande! ¿Cuál es el plan, comandante? Mantener el destructor a salvo. Que los rebeldes no se injeren de la Operación Ceniza. Maniobra para interceptar esa corbeta. ¡En tu posición! Agente Miko, ataca a esas naves rebeldes. Sí, comandante. El Corvus se mueve. ¡Sigue así! ¡Buglador de bloqueo destruido! Vale, y ahí hay otra. ¡Aquí Bob RAID! ¡Los cañones de iones rebeldes han desactivado al intrépido! ¡Comandante! ¡Veo varios transportes rebeldes acercándose al intrépido! ¡Transportes! ¡Quieren capturar mi nave! ¡Aniquiladlos antes de que me den alcance! ¿Lo entendido? ¡Sí, señor! ¡Caza a disinformación contra esos transportes rebeldes! ¡Impedir que aborden el intrépido y los derribar! ¡Venga, hay que... ¡Los blancos ahí están! ¡Venga, venga! ¡Uno menos! ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Cómo calientan tú? ¡Madre de Dios! ¡Ahí está el otro! ¡Venga, síguelo! ¡Madre mía! ¡Ya va, ya va, pesado! Y ahora queda la última que está aquí ¿Cómo voy a hacer eso con la nave desactivada, agente Hask? ¡Lo solucionaremos, señor! ¿Venga, cómo le persigue el destete aquí? A ver si lo engancha... ¡Toma! ¡Ese era el último! ¡Eliminaremos esos cañones de hiones rebeldes para que el intrépido recupere la potencia! ¡Sí, comandante! ¡Vamos a diezmar a los rebeldes! ¡Con el debido respeto! ¡Cuando los sistemas estén activados, es capaz con los satélites! ¡¿Como un cobarde?! ¡De ninguna manera! ¡Agente Hask! ¡Se acercan cazas enemigos! ¡Venga! ¡Venga, vete con Hask! ¡Ahí, vale! ¡Tengo que ir para allá! ¡Madre mía! ¡No! ¡Hostia, qué fallo! ¡Ahí, el control no me acaba de convencer, eh! O sea, no... ¡Mmm! ¡No! O sea, no... Bueno... El control no me acaba de convencer, eh... De los Thais... ¡Mmm! No me hago con él, o sea... Tengo que mirar si puedo especificarlo de otra manera, tío, porque... Es muy... Tengo que subir la sensibilidad... No, bajarla... Bajarla un poquito, tío, porque si no... ¡Cero uno siete! ¡Ahí están! ¡Lo atreveré hasta el interior! ¡Venga, venga! ¡Ahí estás! ¡A ver dónde estás! ¿Dónde estás, colega? ¡Ahí estás! ¡Vale! 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 ¡Uy! ¡Casi me estampo otra vez! ¡Madre mía! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Baja la velocidad! ¡Es que... ¡Buff! ¡Madre labor hermoso, tío! Ahí hay tío, nosotros. Voy, voy, voy. Ahí está. ¿Dónde están los cañones de Alancar? Voy a abordar la nave enemiga. ¡Agente Hatz! A mi orden, entras cómico. Hasta entonces, cubre al intrépido. ¡Sí, comandante! Aborta la cruciera. ¡Vale! Madre mía, la que se ha liado en un momento, tío. ¡No! ¡Venga! ¡Vale! ¡A sus puestos! ¡Fuerzas imperiales de Alancar! ¡Defender la nave! no tengo que ir por aquí supongo droides destroza esta puerta ¡Suscríbete! Vale, hay dos ¿Por qué uno sigue marcando si está muerto? ¡Suscríbete! ¡Me siento! Agente Hask, he despejado el camino. Nos vemos en la bahía de Ardard. Recibido. Me dirijo hacia tu posición. Neutralizalo, por favor. ¡Suscríbete! Madre mía, la peña que hay. ¡Suscríbete! 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 Vamos para abajo Vete que hay algo Necesito que lo rompan Ah, tenemos habilidades, mira, perfecto Detonador térmico, bueno Vamos a poner, ya que podemos poner una habilidad nueva Detonador térmico Ganada cegadora Sí, la presioné porque no me acaba de convencer La que tengo Y esto Pues venga Vamos a habilidades Análisis Vale, ahí dos vienen por detrás Tengo que prepararme Me vamos a tiratear Droide, sobrecarga las células criogénicas Esos desactiman a los dañantes Necesito cobertura Cuando la célula criogénica esté descubierta La destruye Así, utilizaremos los dañantes Es de incendio Tornado térmico Oh, que bien Torreta Oh, como mola Este así que me ha molado más Poner una torreta De la zona Ahí está uuuh donde esta la célula? ahi esta ¿estas bien? mejor es posible la segunda célula es tuya comandante va al otro lado vamos a ver mira que hay mas armas ah es la torreta es lo mismo piratear vamos a dejar aquí la torreta uuuh que me mata que me mata que me mata ¡Ola, tío! ¿Pero qué es esto? No, no, y la torreta está abajo y no ha hecho trabajo. Bien, bien. Así me gusta. Oye. ¡Hora de destrozar! Joder, tío. Joder, joder. Es que no ves de dónde te están dando, tío. ¡Mira qué puntería tiene, tío! ¡Mira qué puntería tiene! ¡Madre mía! ¡Bien, bien! Una idea para el último. Bien, bien. ¿Dónde hay que ir? Para arriba. Venga. ¿Qué pasará cuando esa bomba explora? Espera y observa, agente. ¿Cómo estaba previsto? Ah, sí, claro. ¿Esto es parte de Clark? ¡Abárrate algo! ¡O ¡Dónde está! Uff, con los pelos. ¡Demersio! ¡Ataca la estación! ¡Protege los satélites! ¡Esas son tus nuevas órdenes! ¡Sí, señor! Agente Hask, prepárate para un ataque a la torre de control de la estación de Fork. Podremos desanclar los conectores si destruimos el brazo de Atran y acabar con la fuente de alimentación. Madre mía. No me hago los controles, eh. Vale, tengo que irme para allá. Perder velocidad y volver. Paramos. Una. Y el otro está ahí. ¿Y de aquí le doy? ¡Perfecto! No tengo ni que acercarme en exceso. Bien. Los rebeldes no pueden descubrir nuestras intenciones con la Operación Ceniza. ¿Nuestras intenciones, señor? El poder es el único modo de lograr la paz. El Almirante Versio limpiará la galaxia, comandante. Les recordará quién tiene realmente el control. Comandante, se aproximan cazas. ¡Destruye esas naves! ¿Dónde están los testigos? ¿Están ahí? Arriba. Si localizáramos su crucero aprenderíamos mucho del enemigo. Los rebeldes no tienen nada que enseñar. Si adoptamos su debilidad, será él. Ciertamente, agente Hask. No habrá orden hasta que sometamos a la galaxia. ¡Excelente! Ya falta menos para que los satélites estén a salvo. ¿Dónde desplegaremos los satélites, señor? Dejame hacer tiempo con preguntas, comandante. ¡Libera mi nave! Sí, vale, ¿qué tengo que hacer? Vale, para allá. ¡Madre mía! Cómo me están andando por todos lados, eh. O sea... Vale, otro grupo para... ¡Madre mía! Ya tengo que hacer los otros dos. Vale... Que sí, que sí, que ya va, que ya va. ¡Uf! ¡Uf! No es que si no me estampo, tío. Que no veas que te pidan... ¡Madre mía! ¡Madre mía! Es que... ¡Madre mía! ¡Qué control, tío! A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está lo que tengo que destruir? No lo veo bien, no lo veo bien. ¡Uf! Me van a reventar, me van a reventar. A ver... A ver... A ver... Buah, tío. Es que no, no. Cojo demasiada velocidad al Tai. Es muy incontrolable para mí. Mi forma de jugar... No, no, no me acabo de... De hacer a él. A ver qué falta. Vale, ahí está. ¡Madre mía! Es muy hermoso. Ya, otra misión. Otra misión hecha. El Intrépido. ¡Bien! 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 Gran trabajo el de hoy, comandante. Tu padre estará orgulloso. Los satélites de la Operación Ceniza se han entregado al almirante Versio. La siguiente misión es igual de importante. El escuadrón tiene permiso para acceder a uno de los observatorios secretos del emperador, por Empilio. Contiene peligrosos artefactos que el enemigo podría usar contra la galaxia. El observatorio está protegido por un manto de defensa. Agente Miko, necesitaremos tu pericia técnica para desactivarlo. Coge lo que necesites. Localiza y destruye el observatorio. www.